Fergus Suter, ¿lo conoces? Si no lo conoces entonces quédate porque es de quien hablaremos hoy. Nació el 21 de noviembre de 1857 en Glasgow, Escocia. Inició su carrera futbolística en el Partick de ese país, antes de pasar a jugar para el club Darwin en Inglaterra. Como ya es conocido, el fútbol en esos años era completamente amateur. Era contra las reglas tener un jugador profesional en un club debido al pago que estaba prohibido hacer por jugar. En 1878, al pasar al club Darwin, le resultó sospechoso a todos y fue seguido con especial atención. Suter cobraba encubiertamente. Dos años después de su llegada, en 1880, fue convencido de ir a jugar para otro club, el Blackburn Rovers, un rival local de su hasta en ese entonces equipo Darwin. Se le acusó de ser comprado ya que la gente estaba convencida de que recibía mejores pagos. El Blackburn ganó la FA Cup en tres ocasiones de forma consecutiva, el año 1884, 1885 y 1886, siendo el segundo club conformado por la clase obrera en ganar el codiciado trofeo. El primero fue el Blackburn Olymp. Para 1888, el año en el que se creó la Football League, la carrera de Suter ya había terminado, aunque solo jugó un partido el 22 de diciembre de ese mismo año contra el West Bromwich Albion, sustituyendo al portero del equipo Herbie Arthur. Esta es la historia del primer profesional reconocido del fútbol. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse y compartir el video si es de su agrado. Les dejo el link de mis redes sociales en la descripción. Yo soy BE y por mi parte fue todo un gusto.